Ahora, aquí les va la entrevista que hace un poco más de una hora sostuve con Shanique Berman. Esto fue lo que platiqué con ella. Hola, Shanique, ¿cómo estás? Cago el tiempo, porfa. Sí, claro que sí. Cuenta con ello. Hola, Alexito. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Ah, no, el gusto es mío. A ver, cuéntamelo todo. ¿Cómo te sientes de la experiencia de la Casa de los Vamosos? ¿Te he visto un poco en shock? ¿Te he visto un poco impactada por todo lo que sucedió? ¿Cómo lo vives en este momento? Estoy traumatizada. Estoy traumatizada por ciega, por loca, por haber salido, porque yo quería estar adentro, porque... Por todo. Pero bueno, la vida también tiene su plan. Claro. Te he visto en tus diferentes declaraciones, vi que dijiste que te topaste con un depredador, es decir, Adrián Marcelo. ¿Qué fue lo que pasó realmente ahorita que van pasando, van pasando las horas y vas analizando? ¿Él se aprovechó de esta parte de ser psicólogo? ¿Se aprovechó de ti? Y de que yo estaba vulnerable, porque me acababan de nominar por segunda vez, entonces me decía, todos te odian el mar, ¿quién te nominó? ¿Por qué estás acá? Te odiará, te odia Gara, te odia Brigitte, duda de todos. Pues me empezó a sembrar paranoia. Aunado al sueño, que no podía dormir por todos los ronquidos, pues fui una tierra fértil y perfecta para su semilla de maldad. Pues sí, desafortunadamente sí. Tú eres muy frontal y tú reconoces muchos tus errores. ¿Cuáles fueron, si me pudieras decir, cuáles fueron los errores? Además de confiar, además de eso, pero también puede ser que tú creías que Adrián iba a ser fuerte y que de alguna manera iban a ser una buena manguerna. ¿Puede ser también ese un error? Mi error fue creer en palabras aduladoras que solo tenían un fin que era tronarme. Mi error fue no haber creído en las palabras directas, fuertes, que me estaban intentando ubicar los demás, diciéndome que la que estaba mal era yo. Hay que oír también a los que te hacen críticas, porque esos son tus verdaderos amigos. Los que te adulan tienen una segunda tarea en mente, un segundo propósito. Créemelo. Claro. ¿Ya viste las declaraciones de Brenda Bessares que te quieren demandar por lo que dijiste de Mario? No, pero ya hablé con Mario, le ofrecí una disculpa. Digo, perdón, ya hablé con Brenda, le ofrecí una disculpa. Todo está bien entre nosotros. Ella entiende que yo estaba en shock postraumático. Claro, porque la experiencia que acabas de vivir es una experiencia bien complicada, es un experimento social donde ustedes están al límite de sus emociones. No hay manera de que esto sea la vida real. Ustedes están al extremo. Así es, al extremo. Pero ¿qué crees? Que ya sale uno y ya se topa con la realidad y dices, bueno, ni era tan grave, es un juego, su estrategia es asquerosa, pero es su estrategia y a lo mejor está funcionando porque están a punto de acabar con el cuarto mar. O sea, ya no está ahí. Yo ya no estoy ahí. Paola ya no está ahí. Y a menos de que pierda el privilegio de la nominación Adrián Marcelo, yo creo que sale O'Gala o Brigitte. Viste el pleitazo, este pleitazo que todo mundo ha hablado, que ayer fue la nota en todo el país. ¿Qué opinas? O sea, te salvaste. ¿A tiempo? Pues a mí me la hizo igual, ¿eh? También a mí me ofendió, me dijo cosas horribles, pero a mis espaldas. Aquí por lo menos lo hizo de frente. Por supuesto. Aquí hay dos juegos. El juego que es en la casa y el juego de los familiares y de los amigos también fuera de la casa apoyando, no apoyando. ¿Viste el...? ¿Cómo? No se oye nada adentro de la casa. Cuando viene un carrito avisarte de algo o un helicóptero o algo, sube la música tan fuerte que no oyes nada. Ok. Te iba a comentar. Ya viste el apoyo tan hermoso que te dio tu hija, la campaña tan bonita que te hizo, cómo iba a los programas y hablaba tan lindo de ti. No sé, a mí, yo viéndolo a lo lejos digo, qué conmovedor ser tan amado por un hijo. La verdad, sí. Yo no sé qué hice en mi vida pasada, pero Dios me premió en esta vida con esa hija. Tengo una hija que vale por mil. Porque mucha gente dice, no, pero es que yo también, mi hija me adora. Pero mi hija se regresó de París, donde estaba trabajando y también viendo lo de las olimpiadas, en cuanto supo que me sacaron de la casa. No, y además es un genio, es una mujer inteligentísima, culta, preparadísima. O sea, tiene muchas cosas por estar bien orgullosa de tu hija y te demostró ese amor infinito. Infinito. Sí. Oye, y hablando de hijos, padres, ya viste que Marco Antonio Regil te anda buscando por todo Fórmula. Ha estado publicando videos. ¿Dónde está Shanique? ¿Quiero hablar con Shanique? Y yo también lo estoy buscando a él. Pero creo que el viernes nos vamos a encontrar cara a cara. Le vas a ofrecer una disculpa, obviamente, porque lo que dijiste estuvo rudo. No. ¿Cómo que no? No, al contrario, lo voy a contratar. Pero bueno, no te lo spoileo. El viernes va a suceder algo. Ok. ¿Y qué tanto en la casa crees que las relaciones que existen entre ustedes son por conveniencia? ¿Crees que la hipocresía está a un nivel así máximo? Claro. Porque... Aunque convivir con alguien tan fuerte sí te hace hacer un lazo. Pero bueno, o sea, tampoco es como que... Ok. Y ya te dijeron, por ejemplo, de Ricardo Peralta, que cuando le preguntaste si te nominó, ¿te dijo que no y te mintió en tu cara? En mi cara. Pero luego me dijo que sí. Que me dio un puntito. Ok, ok, ok. Y bueno, en los habitantes que continúan, ¿quién es tu gallo? Porque veo que de repente, por ejemplo, te vi ofrecerle una disculpa a Mario y luego le dijiste guácala de perro. Entonces ya no entiendo. ¿Quién es tu favorito? Karime. Ok, va. Sí, sí, sí. Es la que mejor se porta, ¿no? Ay, es que es muy linda conmigo. Me está diciendo Lidia que me tengo que despedir para ir a un programa. Sí, yo lo sé. Te mando un abrazo. Y bueno, por supuesto, mucho éxito en lo que venga. Y pues, bienvenida a la realidad. Alex Zuniga, mil gracias. Te mando mil besos. Besos, bye bye. Gracias por tan linda entrevista. Gracias, bye. Ahí está la entrevista con Janik Berman. A ver, varios puntos importantes. Dice que ya habló con Brenda Besares, la esposa de Mario. Y que Brenda ya entendió que salió con estrés postraumático, ¿no? Entonces, por lo tanto, no la van a demandar. Pues yo creo que Brenda entiende que es un juego y que su esposo está en el juego y que la puede regar mañana, pasado mañana o el tiempo que esté. Claro. Entonces, pues, es un juego. Ahora, del pleito con Marco Antonio Regil, porque Marco Antonio sigue subiendo videos, buscándola en Radio Fórmula para hablar con ella. Y entonces ella dice que lo va a ver el viernes, que este viernes se va a encontrar con Marco Antonio Regil, pero que lo va a contratar. Que no me quiere dar spoiler, pero que lo va a contratar. Porque yo le decía, le vas a pedir perdón y me dijo que no. ¿A qué se refiere? Pues no sé. Y le digo, ¿cómo que no le vas a pedir perdón? Y pues me dice que no, que lo va a contratar. ¿A qué lo va a contratar? No tengo la menor idea. Que eso lo vamos a ver el viernes, ¿no? Entonces, y confirma y reafirma, conforme van pasando las horas, que fue víctima de Adrián Marcelo. Sí, un depredador. Ajá. Así lo ha bautizado. O sea, sostiene lo que dijo en hoy, ¿no? Lo que dijo en hoy lo está sosteniendo y reafirmando, diciendo efectivamente fui víctima, dice que o por tonta o por loca, pero que fue víctima de Adrián Marcelo. Esta es una entrevista que creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Así que denle mucho me gusta, compartan este video y nos vamos a la solicitud de expulsión de Jaime Camil de la Academia. ¿Qué está pasando? La historia completa a continuación. En la descripción, en los comentarios también está el link. Les dejamos este cuadrito. Los de Facebook vuelvan a entrar. Continuamos.